Pero eso es lo que sucedió hace un momento, ¿qué pasó en la mañana ya con un libro de una conspiranoica que muy conocida porque había sacado el mentado libro, el de el rey del cash, había sacado el rey del cash y la mentada de nombre, ¿cuál es su nombre? Elena Chávez, Elena Chávez, la cual a través de puros cuentos y mitos sacaba conclusiones erróneas, en la cual vuelve a sacar otro libro, pero rápidamente un empresario sale a la luz y le dice que no sea mentirosa, o sea, se empieza a caer a pedazos el libro de Elena Chávez en este momento, Nefta, a ver. Pues miren, primero que nada, Elena Chávez, pues quien ya nos había entregado el rey del cash y se había inspirado con lo que le había contado su esposo, es en esta segunda edición el gran corruptor, dice, corruptor, a mí me parece, no entiendo a qué se refiere el gran corruptor, no sé si quiso decir corrector, o bueno, lo que nos damos cuenta, y bueno, no nosotros porque no tenemos el libro en la mano y no lo hemos leído, pero por lo que dicen y nos cuentan en las redes sociales, al parecer ella se inspiró, al parecer, en Felipe Calde Drinks y nada más le cambió el nombre y le puso Andrés Manuel López Obrador. Parece ser que ni 24 horas le duró el chistecito cuando ya estaban por completo, pues descalificando este libro, no más, hay que decirlo con todas las letras, es que en él aparece el empresario Gerardo Pasquel, quien supuestamente el hijo Andy, Andrés Manuel López Beltrán, el junior, hijo del presidente, pues intentó extorsionar a este mismo empresario, es lo que dice el mismo libro, pero fíjense bien, antes de irnos a profundizar de esto, pues al parecer se les cayó la mentira a pedazos, y yo les comparto rápidamente para que me apoyen aquí con la lectura de la carta que les hizo llegar a Ciro Gómez Leiva, ya que este libro, ahorita les voy a presentar el video, donde pues a Ciro Gómez Leiva al parecer le pareció muy correcto, como siempre ha sido, y ya sabemos a qué jefe pertenece Ciro Gómez Leiva, donde fue presentado el libro, pues ya sabemos qué clase de hombre obviamente aplaudió estos hechos, sin siquiera tener bases, sin siquiera tener algún conocimiento de si esto está basado en algo real o no, pero bueno, aquí el licenciado le mandó una carta, Víctor, si gustas ayudarme. Claro que sí, dice licenciado Ciro Gómez Leiva, director del noticiero por la mañana, transmitido en Radio Fórmula presente. Estimado don Ciro Gómez Leiva, los saludo con aprecio y reconocimiento, y al mismo tiempo, me permito compartirle las siguientes aclaraciones sobre las aseveraciones que realizó la señora Lucelena Chávez sobre mi persona, durante su prestigiado programa de radio. Primero, yo no conozco personalmente, ni me une ninguna relación con el hijo del presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Beltrán. Nunca lo he saludado ni he cruzado palabra con él en mi vida. Segundo, por lo tanto, es completamente falso que haya sido objeto de extorsión de su parte, ni por parte de algún miembro de su familia, ni mucho menos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tercero, es una irresponsabilidad total y una absoluta falta de ética periodista por parte de la señora Lucelena Chávez, sin involucrar mi nombre en sus acusaciones sin presentar una sola prueba y usándome como ariete para fines políticos ajenos a mi actividad privada. Y cuarto, la mentira y la calumnia no pueden triunfar ni estar por encima del buen hombre que las personas hemos edificado a lo largo de muchos años de trabajo, esfuerzo y sacrificio. Le agradezco mucho, don Ciro, la atención que sirvo a poner a la presente. Quedo de usted atentamente, Gerardo Pasquet. Pero, primero, ¿por qué se lo manda a Ciro? Porque fue Ciro quien le abrió la puerta para darle una entrevista a Lucelena Chávez, que como todos sabemos es una mujer que odia a su exesposo cercano a Andrés Manuel López Obrador, una mujer totalmente despechada y que se le acabaron las fuentes de ingresos y decidió empezar a hacer libros en contra del presidente porque esos sí venden, según ella. Pero es un libro de chismes. Decidió que le hicieran libros, aclaro. Pero son puros chismes porque es, me lo dijo el chofer, me lo dijo la criada, me lo dijo fulano o sutano, que siempre están cerca de alguien a quien a ella le interesa. Pero hoy nos damos cuenta con esta carta de que aún con el propósito que ella haya tenido de acercarse a gente, valga la redundancia, cercana a los que participan en el libro, pues sigue cayendo en los mismos errores que cayó con el rey del cacho, donde también muchas personas salieron a defenderse y a decir esto que está diciendo esta señora es mentira. Sigue habiendo lo mismo. No es más que chisme, él me dijeron. No es un trabajo de hacer un trabajo periodístico, digamos, sino de juntar chismes y estarles dando forma a través del libro. Carlos, Nefta. Dicen, comentan por ahí. Son las palabras. No, pues solamente reafirmar un poco que ella comentaba que ya que había sido mencionado el mismísimo Pasquel en las conferencias matutinas por corrupción, este mismo Andrés Manuel López Beltrán habría de haberse comunicado y le habría dicho, oye, ¿quieres que sigan mencionándote en las conferencias? Si no, entonces cállate con un dinerito, ¿no? Unos 10 millones. Cállate con 10 millones y mira, te perdonamos. Y que supuestamente aquel lloró de coraje. Ponme el video, ponme el video, Nefta. Eso es lo que asegura la mismísima aquí Elena Chávez. Pues vamos, vamos a escucharlo nada más. Que nos lo diga ella. Déjenme, se los comparto aquí. Y les comparto el audio rápido. AMLO sí sabía. Sí, bueno, AMLO sí sabía y sí sabe, porque durante toda esta administración, el presidente cuando se le presenta alguna cuestión incómoda, siempre lo niega. Siempre dice que no sabía, que no estaba enterado. Sin embargo, pues sí, sí sabe todo. Él mismo en una ocasión dijo que nada se hace sin que el presidente esté enterado. Usando sus palabras de él, sí. Y entonces, vio de que aquí muy, muy curioso que una persona adulta mayor fue la que me habló y me empezó a decir, Oigan, no, es que AMLO sí sabía esto, sí sabía lo otro, sí sabía. Y entonces, de ahí surge este capítulo del que tú estás comentando. El hashtag del AMLO sí sabía. Ajá, entonces, yo por ejemplo, aquí te podría leer que, dos o tres te los puedo leer, que AMLO sí sabía que Claudia Sheinbaum redujo la plantilla de protección civil cuando fue delegada de Tlalpan y que por eso no pudo tener la reacción necesaria en la tragedia del colegio Rebsamen. Hashtag. Ajá. AMLO sí sabía que la creación de la Guardia Nacional era ilegal, pero no le importó violar las leyes. De hecho, lo hace de manera sistemática. AMLO sí sabía que el instituto para devolverle al pueblo lo robado, le robaban al pobre pueblo el botín de López Obrador. ¿No tienes el momento exacto cuando habla de AMLO? Sí, sí, nada más que daba chance que está trabado aquí. Varios hashtags que se pueden utilizar, que son interesantes, pero si tú me permites... Ciro, reciben en la oficina de Gerardo Pasquel, reciben la llamada de Andy, donde le dice que para que su papá deje de hablar, tenía que darle 10 millones de pesos. El empresario se pone como loco de acuerdo al testimonio. Lo describo, describo el lugar, describo cómo es esa oficina. Se pone muy mal. Le dio mucho coraje que Andy lo extorsionara y se fue a un estacionamiento a llorar prácticamente, pero nunca se dio cuenta que estaba ahí un chofer, que fue el que se dio cuenta de que estaba llorando por los 10 millones de pesos que le estaba pidiendo. Ay, bien mentira. A ver, ¿cómo un chofer...? Informante lo tienes, además. O sea, si yo salgo a llorar a un estacionamiento, ¿cómo va a saber el que está viéndome allá afuera por qué estoy llorando? Exactamente. ¿Qué acaso escuchó el telefonema, el chofer? O algo, ahora, hay que ser un poco preciso, señor Ciro Gómez Leiva. Por eso lo desmiente el empresario Gerardo Pasquel, creo. Por eso lo desmienten. Sería muy bruto, disculpen la palabra tan grotesca, que el hijo de Andrés Manuel hiciera eso con un empresario, porque rápido el empresario le dice a sus amigos y rápidamente salía a la luz, hubiera salido a la luz pública. Saldría a la luz pública, Víctor y Nefta. El acto de extorsión. Claro, lo hacen pedazos con eso. No hubieran hecho pedazos. Debería de poner cosas más creíbles esta sinvergüenza. Ahora, dice que le dijeron. Sí, son chismes. Pero pareciera que Ciro Gómez Leiva está escuchando a la persona que vio, porque él la está escuchando como si fuera verdad lo que le está diciendo, la que está ahí, y no la cuestiona. Porque estos son especialistas en cuestionar a la cuarta transformación, pero no cuestionar a una serie de dicen, comentan, me dijeron, algo que no es creíble porque está prohibidísimo que los hijos y cualquier secretario haga ese tipo de acciones con las cuales te hacen trizas. Por lo tanto, este libro fue escrito para la gente que creen ellos, para que sigan creyéndose la bola de mentiras, pero a uno que le van a venir a contar con ese tipo de... Pero para que sigan cargándose de odio, porque los que creen en esas marrullerías, en esas mentiras, en esas falsedades, son los que están llenos de odio y son los que deciden creer que es cierto. Así que, ¿cuáles 10 milloncitos, Nerta? Son completamente mentiras, y hay que darnos cuenta realmente que son empresas quienes los contratan, de quienes les pagan a esta clase de hombres, como Ciro Gómez Leiva, estamos hablando de sociedades anónimas de capital variable, son personajes que firman contratos de confidencialidad. ¿Para qué? Para hablar a favor de sus empresarios, a favor, incluso ahorita hablando un poco del tema, nada más lo voy a meter de guerrero, yo no veo que estén defendiendo al pueblo, yo veo que están defendiendo a la zona hotelera, o sea, a los dueños de los hoteles. Es lo que los vemos preocupados. Toda esta clase de periodistas, que válgame el periodismo, ¿desde cuándo dejó de ser realmente de interés social? Si no pasó a ser de interés de unos cuantos, para quien le entendiera la vida política, y de verdad me parece que están llenos, están inflados totalmente de corrupción cualquier periodista, y digo periodista que está en los medios, periodista que está ahí siempre buscando la nota de qué es lo que le conviene decir. A mí me parece que ya lo entendimos, ya sabemos que no nos sorprenda que Ciro Gómez Leiva se haga el uy, sí, 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 porque contestó y contestó a través de su cuenta de Twitter. ¿Cómo contestó? Diciendo lo mismo, lo mismo que dice en la carta el empresario. O sea, es una burla, Ciro. Ni siquiera tienes la decencia de decir reconozco mi equivocación, en ningún momento dijimos que era cierto o que fueran fuentes con veracidad. No, nada, repites lo que viste en la carta. De verdad, Ciro. Qué bajeza, qué triste, de verdad. Creo que esto nos hace decir que no sabes pedir perdón ni reconocer un fracaso. Eres un inepto chayotero. Ahora, ¿quién es Gerardo Pasquel? Usted se preguntará. Gerardo Pasquel es un empresario de Veracruz, el cual, junto con sus hermanos, es dueño del Águila de Veracruz, de ese equipo de béisbol, y son dueños de varias empresas, entre ellos una vendedora de medicamentos, aquellas que usaban para ser intermediarios y vender medicamentos a diferentes órganos de gobierno. Ha participado en el gobierno, en la venta de muchos productos, durante Peña Nieto, Calderón y de varios. Y es miembro del Partido Verde, allá en Veracruz, en el cual es muy amigo del David León, aquel que filmó, el que filmó los videos esos, cuando le daban dinero para la campaña, el hermano Apío López Obrador. Son parte de ese Partido Verde. Es dueño también de los charros de Jalisco, de Guadalajara, de ahí del equipo de béisbol. El único conecte que tienen con Andrés Manuel es que un día, el hermano de él estuvo en Palacio Nacional, donde los invitó el presidente, porque iban a hacer unas obras de béisbol en varios estados, y él estaba dando las buenas nuevas de que había adquirido también el equipo de béisbol de Jalisco y que lo iban a echar a andar en aquel lugar. Es lo único que se conoce de este señor. Es un golpeteo a un empresario que por ser miembro del Partido Verde y que el Partido Verde trabaja con la Cuarta Transformación, pues lo usan para golpetear a Andrés Manuel López Obrador, con lo cual ya salió a desmentir que es una vil mentira lo que esta señora escribió allí, que se soltó llorando. Nada creíble. Oye, Carlos Nefta, me llama la atención el hecho de que no sabemos exactamente quién está cilindreando, quién le está dando cuerda a esta señora para estar sacando esos fake books, como tú les llamas, porque alguien debe estar financiando a través de recursos suficientes para que ella pueda seguir sacando esta basura de libros, para que ella pueda estar, ahora sí que juntándoles piedras a la oposición para que a base de mentiras, como dijo Carlos Salarraqui, a base de mentiras, se esté haciendo la guerra sucia contra el presidente, contra la Cuarta Transformación y contra Morena. Así que ella, pues creo que es muy poco profesional, es inmoral inclusive, creo que ella debiera pisar la cárcel porque todo lo que dice, lo dice porque ella cree o porque fue chisme. Si un libro que vas a poner a la venta ante el público de México no tiene evidencias de que lo que se dice es verdad, entonces creo que está faltando a su profesionalismo, a su ética, a su moral, Carlos, y por tanto, pues alguien tiene que ponerle un alto, Nefta. Sí, y en alguna ocasión fue investigado por el FBI, este tal Pasquiel, este empresario, junto con Cabeza de Vaca, dice que porque lavaban dinero, Nefta. Pues a mí me parece también que hay que resaltar quiénes están detrás de estos golpeteos. Sabemos que son empresarios millonarios como Claudio X González, que siempre ha estado financiando esta clase de golpeteo y bueno, ahí ya vienen otros empresarios muy grandes quienes han intentado derribarlo al más no poder. Los PGLX, aquellos que han sacado los presupuestos leaks, a mí me parece importante poner el ojo ahí mismo. Y ahorita que hablaba sobre el empresario, no hay que olvidar que incluso el FBI está investigando a este operador del Partido Verde, ecologista, y a dos de sus hermanos por lavado de dinero a nivel internacional. O sea, la noticia fue grande, pero casualmente de esto no está hablando López Dóriga, no está hablando Carlos Loret de Mola, no está hablando a la torre, no, están todos en Guerrero y todo lo que tenga que ver en corriente estamos hablando en contra del presidente. ¿Dónde están los periodistas de verdad que ejercen, que hacen un ejercicio de profesionalismo, que no andan ahí detrás nada más de la nota a ver buscando los pesos? De verdad, este libro para mí me parece una burla y lo dijo hace un momento, una señora me habló y me dijo, no, si estaba enterado del presidente, ah caray, ¿y quién es esa señora? ¿Quién le dijo? Porque pues en ese caso yo también voy a decir, no, a mí me dijeron, eh, a mí ya me andan avisando aquí la señora de la colonia, la que dirige, la que dirige la colonia, me dijo que, que le dijo que el primo, que de la prima, que no sé qué, que no va a quedar Claudia, no, pues no andemos con mentiras. Oye, ¿cómo vamos a andar con eso? Fue a la tortillería y ahí le dijeron precisamente que todo lo que ella decía era verdad. Lo que debería de ir es al salón de belleza, a ver qué es de qué se informa por ahí, pero bueno, un saludo para Cielo Azul, un saludo para Cielo Azul oficial, le mandamos un gran y claro que Chamban va a continuar con la transformación, si te agradece mucho tu aportación, saludo hasta allá a California, a toda la gente de aquellos lados, a los paisanos. ¿cómo podemos acercarnos?